Firmado el 14 de octubre por su despacho de abogados, finalmente se publicó el comunicado oficial que protege legalmente a José Ortega Cano de las últimas declaraciones de Patricia Donoso frente a las cámaras de televisión. Aunque en ningún momento se nombra explícitamente a Patricia Donoso, la fecha del documento con base legal coincide con el día en que la cordobesa expuso al diestro mediante un directo con Viernes Deluxe. Sin ir más lejos, el comunicado firmado por el despacho de Don Enrique Trebolle fue redactado en Zaragoza y publicado por el medio Ola que dio la exclusiva de este avance que muchos llegaron a poner en duda, debido a viejas amenazas de José Ortega Cano que no se cumplieron. El documento resume la situación en tres grandes titulares que detallaremos a continuación. Vale decir que en ninguno se hace referencia ni a Patricia Donoso, ni a Kiko Jiménez, últimos personajes advertidos por el diestro. Negar la veracidad de un comunicado redactado por una abogada a la que el señor Ortega Cano ni ha contratado ni ha encomendado servicio profesional alguno en su condición de letrada. El segundo hace referencia a los voceros oficiales a partir de ahora, en todo lo que tenga relación con José Ortega Cano. El comunicado establece que toda comunicación estará centrada, única y exclusivamente, en el trabajo que realice el despacho que encabeza el presente comunicado. Por lo tanto, Gloria Camila también se desmarca después de los episodios tan tensos que vivió en los programas de Mediaset. Nos reservamos cuantas acciones legales sean precisas para defender ante los tribunales la honorabilidad y el crédito de un hombre de bien que está sufriendo, inmerecidamente, injustos ataques a su integridad moral y personal. Sobre este tercer punto quedan más preguntas que respuestas pues no se aclara si se avanzará en una demanda directa hacia Patricia Donoso o si sólo se trata de una advertencia como mecanismo de evitar llegar a juicio. Si bien la aparición de la abogada nacida en Córdoba pero con residencia fija en Miami causó revuelo en apenas unas horas Patricia Donoso no apareció más ni respondió a la supuesta invitación de Telecinco para ser parte de uno de sus programas de televisión. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!